Les mando un saludo a todos ustedes muy especial. Estoy acá en OVM Radio, en los estudios, invitándoles para el próximo lunes a las 8 de la noche tenemos a la bella salmista Emily Viruet. No se lo pierdas un programa que van a sentir la presencia del Señor no tan solo en su música, pero también en su testimonio y todo lo que ella expresa porque abrió su corazón para ti y para mí. Así que nos vemos, no se lo pierda.